Y bueno, déjenme les comento que si usted considera tener muy, pero muy buena memoria, canta ese himno nacional. Varios famosos han parido chayotes y este no es, pues obviamente la excepción. Con el caso de María León, veamos lo que dice. María León cantó recientemente el himno nacional mexicano en un juego de béisbol en Monterrey y aunque lo gozó, también lo sufrió. Es complicado y aparte ya hay como una maldición del himno, ¿no? Cuando todo el mundo se equivoca. El himno es un honor grandísimo poder cantar esta canción que hace honor al amor que sentimos por nuestra patria. Nervios, no dormí en dos semanas y lo ensayaba a diario, pero los nervios son traicioneros y a veces por más que lo hayas estudiado y te lo sepas, pues suceden cosas que están fuera de tu control. Y obviamente pues está la presión del público, de la gente, de las multas económicas, porque si te equivocas te multan, te quitan dinero. Y para mí, pues es gratificante, no es la primera vez que lo hago, es el segundo año consecutivo que tengo el honor de cantarlo. Recibí mucho amor de parte de la gente dentro del estadio, muchos comentarios súper bonitos a través de redes sociales. Aunque no a todos los famosos les ha ido bien, pues artistas como Coque Muñiz ha declarado que es algo que no ha podido superar. Ana Bárbara también vive con ese estigma y recientemente Carlos Rivera no fue uno de los consentidos en su presentación en la pelea del Canelo Álvarez, pero María salió en su defensa. A mí me gustó como lo cantó Carlos, se me hace que aparte pararse en medio de esa gente con una exposición a nivel global de esa manera, pues se requieren un par de valor, un par de valor bien puesto. Y pues ojalá, claro, todo el mundo juzga desde un lugar lejano, pero si todos nos pusiéramos en ese lugar, en los zapatos de la persona que está ahí, pues creo que lo valoraríamos un poquito más. Sí, pero no podemos, no somos cantantes, o sea, cada quien, o sea, si estuvimos en los zapatos del policía judicial, no podemos hacer porque no somos policías judiciales, si estuvimos en los zapatos del señor que es taquero, no somos taqueros, cada quien. Y si aceptas eso, si aceptas cantar es porque te vas a preparar. Claro, por lo menos lo vas a leer. Exactamente. Como mexicanos lo deberíamos saber todos. Al Coque le pasó, ¿no? Al Coque le pasó. Pablo Montero también tuvo ahí. Maravilloso, pues el Coque, era la pelea, saludos Coque, gracias por lo que me mandaste el video. Era la pelea del Maromero Paez en 1984, va con Marco Antonio Muñiz en el carro, y le dice, Marco, ¿y te sabes el video nacional? Claro, pues cómo no me lo vas a ver. Soy mexicano. En la Plaza de Todos, en México, güey, le sabes que alguno de los dos. Dios. Entonces empieza a cantar, entonces empieza a escuchar él su misma voz por el rebote de la música, porque no es un área sonorizada, o sea, no es un lugar donde esté hecho para que cante la gente, sino que hay mucho rebote de la voz, entonces empieza a equivocar este cuate, y a Coque cuando sale de ahí, las mentadas de madre que le digo, los recordadores a doña Olga. Dicen que lloró, no, que lloró. Pero, y luego una vez unos hijos, Marisol. Y la multa no, no hubo una multa. Lo multaron. Marisol, su hija, le dice, oye, papi, me dejaron de tarea el libro nacional. No, ve con tu mamá. Y asunto arreglado. Mejor te presto el carro. Exacto. Que ella te ayude. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.